GGG, Llorador is back, cold track, GGG, cold track, 3 people, drop in the gas side Day 3, yo sigo así, 1, 2, 3, that enemy, oye please, empiezo con la S, aprendiendo que de lo vivido crece Y yo respeto a los que no ven la luz, esa sensación maldita de vivir en ataúl Y libertad a los presos ya buscan de su poder, de no poder y ver crecer a tu hijo y a tu mujer One moment, la impotencia crece día a día repetido, es porque a mi me to la policía Sea lo que sea, de matar o de la droga, un infierno vivo hermano, viviendo la mazmorra El que sabe, sabe y saben de lo que hablo, el patio es la muerte y la almohada es el diablo No se vive, aquel que vive es el que sobrevive y vive, cuidando su espalda gente miles Te gusta lo dulce, entonces aguántate lo amargo, tarde o temprano hay que pagar los cargos Hecho de menos a mi primo Rorro, rejo de la familia y a mi tío y vivió preso en Bolivia Salud y fuerza le deseo, que se cumpla su deseo, tengo fe, todo junto yo lo veo Porque creo, en un dios que sabe lo que hace, de los que no están, pucha, que para descanse Respeto a las madres que tienen su hijo preso, hijo mío, por ti yo lucho y por ti yo rezo Patio tras patio, pulzones tras pulzones, cantando ese respeto y callando a los cabrones A los madones, a los que sueñan con dinero fácil, conozco tu teje, maneje de los treques fácil Silvanos sus datas, al verte encerrado, free people, represent kicker underground